La leyenda de la Casa Negra de Roma es una de las historias de terror y leyendas más populares en México. Según la leyenda, la Casa Negra de Roma es una casa abandonada ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México. Se dice que esta casa fue construida en la época del porfiriato y que en ella vivía una familia muy adinerada. La casa tenía un hermoso jardín, un gran salón de baile y varios dormitorios lujosos. Sin embargo, un día la familia desapareció repentinamente sin dejar rastro y la casa quedó abandonada. Con el paso del tiempo, comenzaban a correr rumores sobre lo que había sucedido en la Casa Negra. Se decía que la familia había sido víctima de una maldición y que sus espíritus todavía vagan por la casa. Tiempo después, la Casa Negra sirvió como clínica improvisada, la cual albergó a muchos enfermos de tifoidea. Tifoidea. Fue en la época del gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando miles de personas enfermaron de tifoidea, tantas que todo se salió de control. Y por si fuera poco, la crisis y miedo ganó a algunas personas, pues detallaban que se trataba de una enfermedad del diablo. Por ello, el lugar fue incendiado con médicos y enfermos adentro. Al día siguiente, encontraron los cuerpos de decenas de personas dentro y fuera del edificio. Hubo quienes murieron quemados y otros asfixiados por la inhalación de humo. Meses después, algunos especialistas observaron que la casa no sufrió daños estructurales y fue vendida a una familia de apellido Mondragón. Pero semanas después de habitar la casa, todos los Mondragón fueron encontrados muertos, sin algún motivo aparente. Este edificio mantiene un estilo porfiriano, la cual se encuentra abandonada, deteriorada y según los mitos es inhabitable, ya que está llena de fantasmas. Aseguran que los espíritus de las personas quemadas siguen habitando en la casa y a ellos se les atribuye la muerte de la familia Mondragón. Así mismo, siguió el rumor y ahora aseguran que los fantasmas de los niños Mondragón también habitan en la propiedad. Hoy en día, mucha gente que pasa por ahí e incluso algunos vendedores cerca de la casa, han afirmado haber visto luces encendidas en la casa y sombras moviéndose en su interior. Incluso se sabe que no hay nadie viviendo ahí. También se dice que algunas noches se pueden escuchar ruidos extraños, lamentos y voces que provienen de la casa. Esta casa se ha convertido en un lugar popular para exploradores urbanos y para aquellos que buscan emociones fuertes. Sin embargo, la casa negra de Roma sigue siendo un misterio y una de las leyendas más famosas de la ciudad de México.